Adriano Espaillat es el congresista dominicano demócrata que le ha entrado a Donald Trump y tenemos que prestar atención a la elección norteamericana hoy más que nunca porque tenemos nosotros la esperanza de que esto de alguna manera repercuta en el tema fronterizo en nuestro país pero tenemos que estar conscientes y claros de que se trata básicamente de eso de una esperanza porque no es verdad que Donald Trump teniendo problemas en Ucrania teniendo problemas en Oriente Medio teniendo problemas con China va a estar ocupado tan solo un segundo en un diminuto país llamado república dominicana amén de la importancia geográfica que pueda tener este país ahora aún así entendemos al menos en teoría que la política norteamericana de cara al conflicto fronterizo no sería tan parcializada hacia el vecino en caso de que Donald Trump vuelva una vez más a la Casa Blanca en comparación a un partido demócrata que tiene un basamento ideológico en el cual se entiende y se profesa que la pobreza del vecino se debe a que tiene o cuenta con el designio negativo histórico de contar con un vecino entiéndase república dominicana que es opresor que es un supremacista blanco que le ha robado su riqueza desconociendo con esto que cuando de riqueza se trata no se habla de una sola hay riqueza que viene dada y hay riqueza que es creada pero aún la riqueza que viene dada se torna en pobreza si no se si no se sabe manejar y esto es muy importante que se mantenga bien claro en la cabeza porque ahí entonces entra el tema de bueno tú eres rico eres rico porque cuentas con una riqueza natural pero qué pasó que hoy día eres pobre evidentemente no supiste manejarte con tu riqueza tanto lo que hoy es república dominicana como lo que se conoce como haití en el punto de partida de toda la isla teníamos una sola realidad una riqueza verde una riqueza de bosque una riqueza de follaje árboles por doquier pero de aquel lado como nunca conocieron la economía de producción como siempre se mantuvieron en una cultura de subsistencia eso los llevó les obligó a depravar ya bien a destruir su riqueza natural consumir su follaje y convertirlo en el desierto de infinitas penurias que hoy es con escasas y diminutas áreas verdes entonces este señor adriano espayat le entra a donald trump diciendo que los dominicanos en la diáspora están mejor en época del partido demócrata por un asunto que él describe de unas cuotas unas ayudas y el tema de las remesas que los bodegueros están mejor ahora y que aún así los bodegueros prefieren a trump y yo me digo ven acá señor pero no puede ser que usted sepa mejor que ellos qué es lo que le conviene no puede ser que por el simple hecho de que usted entienda que está trabajando en bienestar de ellos pretenda desconocer su voluntad porque yo me digo entonces y estos bodegueros dominicanos y es que son masoquistas para votar por el partido demócrata cuando tienen a trump y finalmente deciden decantarse por este es decir si usted mismo está diciendo que estos bodegueros van a votar por trump si usted mismo está diciendo que estos bodegueros están desconociendo las variables económicas favorables del partido demócrata en tiempos de biden hacia los bodegueros dominicanos yo debo decir pero es un momento usted me está diciendo que ellos van a votar por donald trump usted me está describiendo a esos bodegueros dominicanos como malagradecidos espérese pero y ellos nos hemos detenido a escuchar a razón de que ellos van a votar por donald trump y no por la continuación de la actual administración del partido demócrata en este caso con kamala harris yo debo pensar que esos dominicanos bodegueros son son sujetos mínimamente racional lo mínimamente racional para saber que es preferible donald trump y digo esto porque el colmo sería que entonces república dominicana como tal tenga que sacrificarse por el bienestar de los bodegueros según adriano espayat pero o resulta que el mismo adriano está diciendo que los bodegueros prefieren votar por donald trump entonces si los bodegueros prefieren votar por trump no hay dilema alguno porque tanto en república dominicana como allá prefieren entonces a donald trump pero lo que sí tenemos que tener claro es que es lo único que tenemos una esperanza una esperanza de que trump sea coherente con su discurso y así como maneja el tema migratorio internamente pues no se meta con quienes deciden manejar ese mismo tema en sus respectivos países pero en caso de que sea así tenemos también que contar con la suerte de un presidente dominicano en este caso luisa binader que se monte en esa ola y saque beneficio de ello por ahí van las cosas por ahí van los tiros señores ese es el tema que está en juego en verdad ahora mientras tanto lo que conviene es no dejarle esto totalmente así gana donald trump porque repito donald trump como tal no tiene compromiso con república dominicana república dominicana no es israel israel república dominicana no es taiwán república dominicana no es alemania república dominicana no tiene un asiento en la otan estoy siendo hiperbólico claro está a mente que sume la es usted que el propio donald trump ha amenazado con sacar a estados unidos de la otan pero adriano espaya dice que a los dominicanos le conviene a los dominicanos les conviene que el partido demócrata se mantenga en el poder y yo me permito decirle que no comparto su criterio al respecto usted que dice quién le conviene más a república dominicana donald trump o la continuación del partido demócrata en el poder suscríbase active la campanita si no lo ha hecho comente comparta de like en pie hasta el próximo aún con queda más en este capítulo farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos dominicanos si yo me muero hoy mismo que tomo la orden de dios que sabe porque ya yo te pago comandante yo te pago 777 veces que a mí me condenaron a muerte en ese país por lo mío ok ok pero quién te condena a muerte por lo tuyo en república dominicana o una abogada después nuestra corte de apelación el grande huesca macho que estaba allá en la tachera sala penal de la corte de apelación ratificó la sentencia de esa muchachita en esos en esos tiempos abajo del mando de mariano germán nuestra suprema corte de justicia estaba podrido me ratificaron esa sentencia yo dijo hoy en una entrevista la mejor cosa que hizo leonet fernández como presidente de nuestro país es que creó el terminal constitucional contra ese juez porque porque él sabía que ya la justicia dominicana estaba podrida él lo sabía por lo menos era tan inteligente para mí es un genio es un gran jurista que creó nuestro terminal constitucional que después de ocho años seis años después que yo estaba condenado el terminal constitucional nuestro honorable terminal constitucional que está bendecido de Dios que Dios viva dentro de este tribunal constitucional anuló la sentencia por violación al juez natural en primer lugar en segundo lugar establece la sentencia que yo nunca tuvo un juicio legal por un tribunal independiente competente es también anular la sentencia porque me condenaron como cómplice me cambiaron la clasificación jurídica dos veces veo entonces acercando el micrófono carbone veo que el gran tema aquí es un asunto estrictamente de corrupción jurídica no necesariamente un tema de corrupción política yo no estoy aquí en un discurso político yo digo públicamente nunca hablo más del presidente y nunca voy a hablar más del presidente yo no estoy hablando más de nadie yo no tengo un solo enemigo en esa tierra no en el país en la tierra hace unos cuantos años yo como como cristiano ahora le entregó mis enemigos a Dios yo no tengo enemigo enemigo en ningún pero si yo le puedo decir al presidente que el ministerio de Hacienda está corrompido el actual el actual si no pero quien está rechazando dinero de esta gente la gente que llegaron ahora me cerraron la banca me entregaron la banca la banca no me entregaron la banca eso es información pública que todo el mundo lo sabe a través del caso Calamar que nuestro ministerio de Hacienda está corrompido y yo puedo decir que me llegó a través de mis investigaciones que los dueños del ministerio de Hacienda por los últimos 11 años escúchame la gestión de Danilo Medina que hacer un acuerdo entre Danilo Medina e Hipólito Mejía que en estos tiempos cuando Hipólito pierde la elección como son Canchanchan Danilo e Hipólito Hipólito no quería sangre en la calle Danilo le entregó al ministerio de Hacienda y quien nombró no formalmente pero quien nombró para recoger el dinero que se estaba entregando a los ministros a los inspectores a todo el mundo al departamento jurídico que transferieron los bienes patrimonio de la familia Carbone en violación de dos sentencias irrevocables a través de quien la corrupción de Sergio Gorimoya Leonardo la Antigua y Fernando Arturo Valles lo mismo como dijo en otra declaración o entrevista hoy que Sergio Gorimoya corrompió la Cámara de Diputados tú sabes que hay dos vehículos robados míos propiedad propiedad mía propia dos chipetas leches blindadas que el diputado tiene manejándolo de cuando yo cayó preso en 2015 registrado en nuestra Cámara de Diputados pero eso no es un escándalo aquí nunca tuvo un escándalo que vehículos robados está registrado a nuestra Cámara de Diputados yo solicito al presidente Pacheco hoy una investigación exhaustiva sobre la declaración jurada del patrimonio de Sergio Gorimoya porque allá tiene por lo menos 13 bienes robados en millones de dólares de patrimonio de la familia Carbone que lo declaró como sus propios bienes pero nadie está investigando a esa gente para ver si allá está registrado como propiedad de la Cámara de Diputados propiedad de la Cámara de Diputados a través de Sergio Gorimoya Jesús Sacarías que maneja esa información que es un exfiscal cancelado por corrupción en la gestión de Hipólito después de la gestión de Hipólito que esos son todos muchachos mandados de Hipólito y no nada más eso la gente piensa que Hipólito aquí es jefe el jefe es Sergio Moya Juan Moya de papá el papá de papá es Sergio Moya Gorimoya pero estamos hablando de Gorimoya el diputado el actual diputado diputado que llegó a ser diputado con el dinero robado del patrimonio de la familia Carbone o Gorimoya llegó allá a puro sudor o no compró los votos para llegar allá pero Gorimoya es un tigre que no sabe ni siquiera hablar pero yo conozco tigre que vive en callejones sin salida que tiene mejor vocab vocabliario de Sergio Gorimoya es un legislador pero quien está revisando no hay inspectores en este país inspectando o verificando si nuestros diputados son bandidos o no si nuestros diputados están declarando bienes robados como su propio patrimonio como la primera cosa que declaró en la solución sport que el dueño de 50 bancos merengue sport que yo la compró en 7.5 millones de dólares empresa esos bienes como te va a declarar eso como su patrimonio yo te lo vendió para atrás yo nunca le vendió no podía si yo quería porque tenía dos sentencias de inmobiliación sobre los fondos de bienes resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 30 6 1 1